Soy el compilador del libro, pero aquí la estrella principal del libro es Marlon Cabeza, a quien hicimos una entrevista que está en la primera parte del libro, donde cuenta su historia como fundador de la revista Punto Final, y sobre todo su experiencia el día del golpe, y parte de lo que le tocó vivir acá hasta su exilio en Cuba, desde donde volvió en 79 para militar en la resistencia contra la dictadura, y se mantuvo en la clandestinidad, yo siempre le digo que no sé cómo, con ese porte que tiene, se mantuvo en la clandestinidad hasta la caída de la dictadura, en la estrella del libro, y el libro además contiene una antología de la revista Punto Final, del año 1970 al 73, y al principio en un prólogo, entre otras cosas yo reclato algo que demuestra que el golpe estaba decretado por Nixon, y que es el contenido de unas grabaciones que tenía Nixon en la sala OVAC, grababa todo lo que ahí se conversaba, entonces está grabada una conversación que tuvo con Kissinger y con otros de sus ministros y asesores, donde dice, da la orden de derrocar a Allende, y usa una expresión bastante coloquial, que dice, batenlos en el culo, en inglés, y da la orden para que se genere el golpe, entonces el golpe estuvo decretado, desde prácticamente el momento en que salió el ejido Allende, y este libro a través de los artículos de Punto Final va contando justamente eso, o sea, cómo paso a paso la revista va anunciando que el golpe, si no se toma determinada medida, el golpe ya viene, el golpe ya viene, etc. Pero en eso consiste, en esencia, una descripción del trinco. Bueno, Rafael Agassino es el encargado de hacer la presentación del libro, también va a comentar el libro nuestra amiga Aleida Akebara, que lo ha estado leyendo, y la estrella del libro, que también va a decir algunas palabras, que le dejamos por ahora a Rafael Agassino. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es ser muy breve, y solo van algunas partes, pero a mí me parece el central del texto. Desde el punto de vista estrictamente formal, el texto tiene dos partes, hay una primera parte que está dedicada a una larga entrevista que hace Faúndel, recientemente, que gira en torno al problema de cómo se junta punto final. Y cómo punto final va, después del número 10 o 11, creo, cuando ya deja de ser el fuyetín que se trabaja en los otros cafés, etc., pasa a ser efectivamente la realidad que asume una posición política específica. Y en particular, la influencia de la revolución cubana y el poner el acento de la experiencia y el ejemplo de la revolución cubana en América Latina es como la fuerza fundante del texto. La segunda parte, la primera parte, son cuatro capítulos, aproximadamente 60 páginas, son muy interesantes, se ven de borrido, viendo lo que le pasó, agradece parte, por lo menos, que es durante el borrido. que aparece el personaje conocido por todos nosotros, está Pepone, está los compañeros que trabajaban, nosotros, cerca, o en punto final, como Bione, por ejemplo, perdón, como Barros, que está como un gran amigo político Chico Díaz, para hablar, como parte de los principios de la revolución. Y la segunda parte, que es la parte más larga de esto, es la antología que mencionaba Juan Ulde, son 52 capítulos y que cubren entre 1970 y 1970. que el centro de gravedad del debate, que se nota en los artículos, porque son sacados de la revista del punto final, de los suplementos, de los editoriales, y así, está en el sistema fundamentalmente en el año 1970, en torno a la discusión que hay en la izquierda respecto a la vida electoral. En la discusión si efectivamente la izquierda revolucionaria, o la izquierda transversal, que está emergiendo en ese instante, se pide o se pide a la posibilidad de apoyar o mantener una posición crítica o definir una línea política frente a la política electoral y a la formación de la unidad popular y, por supuesto, la elección con el candidato Salvador Aurelio. Y después de eso, cuando efectivamente se da el triunfo Salvador Aurelio de la elección y comienza ese periodo vertiginoso que va entre el 4 de septiembre y el momento en que el Congreso Nacional tiene que aprobar efectivamente a la mayoría relativa sacada por ahí donde, bueno, hay una discusión política extremadamente fuerte en el proceso político como el asesinato de... de la señora extremadamente difícil no sólo por las situaciones de corto plazo que se van viviendo sino también por los significados que tiene este proceso que madura precisamente en septiembre y que continúa hasta el momento en que el Parlamento ha sido obligado mediado por la firma del Estatuto de Garantía que exige la violencia cristiana a la Unión Popular para que asume el gobierno de San Juan de la República ¿está bien? Creo que ahí hay una cosa tremenda en el punto de vista de la política chilena y en el punto de vista en el periodismo político que no soy periodista debe ser notable estar opinando sobre los sucesos que están discurriendo día a día juzgarse con lo que es político cuando el conjunto de sucesos no están absolutamente desencadenados cuando hay múltiples desenlaces que pueden ocurrir en ese momento agudos de la lucha de clases en particular un país como Chile que tiene asesinatos políticos de Sinaj que tiene el golpismo y el anuncio que efectivamente hace Nixo de castigar duramente a los que cumplen en Chile y a los que no hay entonces son momentos en que se requiere mucho talento mucho no sé un tinto de la política un conocimiento del país un conocimiento de sus actores la forma en que van a actuar lo que se puede prever es como que no hay espacio para ingenuidades en ese momento y ese punto de vista me parece notable esta serie de activos que cubre el año de los dos después de ir en 1961-1972 los artículos son menos hay 3-71 y 7 artículos del año 72 y el centro de la edad vuelve nuevamente en años 73 mucha razón fundamentalmente después de las elecciones de marzo donde efectivamente el gobierno de Allende mantiene o sube entre puntos o votaciones pero la derecha organizada en el code no alcanza a lograr los dos tercios por lo tanto no puede colapsar o entrampar el gobierno del punto de lo que se hubiese sido una cohesión constitucional por ejemplo y llamar a partir de ahí a un plebiscito o a la asociación de Frey o a la asociación del presidente del parlamento como gobierno constitucional dado que eso no ocurre comienza de nuevo una carrera vertiginosa que tiene hitos como el 29 de junio que tiene hitos como que se yo el juicio que se hace a los marinos en Valparaíso y lo que eso significa desde el punto de vista de que hay un sector de la fuerza armada suboficial es clase que frente al colpito reacciona y donde emplaza desde abajo al interior de la fuerza armada precisamente el conjunto de la izquierda por lo tanto hay una carrera por así decirlo una carrera por llegar buscar un desenlace entre la vida reformista y por otro lado la vida revolucionaria que se debata en ese estado y de nuevo el periodismo político de nuevo es pedida dominar es pedida de tener antecedentes de jugarse a las políticas de llamar no solo a opinar sino que llamar a formas de organización a formas de movilización que aparece notado que también es esta segunda parte de tal manera que usted imagina un texto entonces que entra en un prólogo bien interesante que hace el compañero Faunto no solo revela esta cosa de la combinación decidida por Nixon sino que adicionalmente aplica con la suerte de modelos de orientados en el tema y en fin de los atractores sobre los cuales aplicados la resolución actual de América Latina podrían servir como instrumento de análisis político después de ese prólogo viene efectivamente la entrevista y después viene la segunda parte que es esto que mencionaba anteriormente sobre la política en Chile escrita casi sobre la marcha que es lo más importante artículo breve muy corto en el estilo del periodismo político que es lo mejor